AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Nieve Serrero inauguraba en la tarde de ayer la decimoprimera Feria Extremeña del Libro en Almendralejo, que este año se desarrolla en los salones del obrero extremeño. El acto contó con la presencia de la concejala de Cultura, Lola Lázaro, y la presentación a cargo de la periodista Loli Izquierdo de Cope Almendralejo. En esa presentación se destacaba la labor periodística de Nieve Serrero, en su paso por los diferentes medios de comunicación que ha trabajado, radio, prensa y televisión. Loli Izquierdo comentaba que es una periodista de garra y que su faceta de escritora ha sido un gran descubrimiento. Nieve sabéis todas que es una periodista de garra, que empezó con 17 años ya a trabajar cuando estaba estudiando la carrera, que es licenciada en Derecho también, no solamente periodista, también licenciada en Derecho, aunque ella eligió el camino del periodismo, que era lo que realmente te gustaba. Entonces empezó la hoja del lunes, que algunas recordamos la hoja del lunes, de la Asociación de la Prensa de Madrid, pues haciendo los primeros pinitos. Ha pasado por todo tipo de prensa, pero sobre todo a ella lo que más le ha gustado es la televisión, que es donde ella, yo creo que mejor ha funcionado, también en radio, ahora está en Radio Nacional. Ha tenido muchísimos premios, desde los TP, de oro, los premios Honda, en fin, que ella me ha dicho que no cuente toda su historia, vale, pues no la cuento, sigo pasando. Pero hoy nos trae la faceta de escritora. Yo he de reconocer que para mí ha sido un descubrimiento, porque a mí me regalaron el libro, de esto que ya lo leeré, que ya lo leeré, y claro, cuando me llamaron del ayuntamiento, digo, me lo tengo que leer, claro, me lo tengo que leer. Entonces yo destaco, sobre todo yo os aconsejo que leáis esta novela de lo que escondía en sus ojos, porque conoceremos nuestra historia, conoceremos una historia de amor, conoceremos la sociedad de la época, una descripción del Hotel Ries, de cómo estaba decorado, de esos momentos, ¿no?, que yo los vivo. Tiene una experiencia en la prensa a nivel de televisión, de radio y de periódicos y de revistas espectacular y yo le haría miles de preguntas, pero yo no estoy aquí para hacerle preguntas, estoy aquí solamente para presentároslas y para que vosotros le hagáis las preguntas que queráis, compartir con ellas y solamente me queda deciros que leáis lo que escondía en sus ojos, que os va a sorprender y os va a encantar. Por su parte, Nieves Herrero destacaba en sus palabras la importancia de leer y de apoyar un sector, el de los libreros, que no pasa por sus mejores momentos, destacando que leer y la existencia de este sector es fundamental para sentirse libre. Venimos a hablar, como decía Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro. Pues vengo con mi libro, muy ilusionada, como me decían las dos, a la concejala, de verdad, Lola, muchas gracias por traerme aquí. Y a Lola Izquierdo, mi compañera, pues muchas gracias por la presentación que me habéis hecho. Bueno, es un honor estar en la presentación de esta feria, del libro, para mí importantísima, porque significa que algo se está moviendo. Y el libro, ya comentaba a los compañeros periodistas, decía Vargas Llosa que los libros nos hacen libres. Y es verdad, cuando uno está muy informado y lee un libro y otro y otro, cada vez te vas haciendo más independiente, porque tienes más criterio, tienes más datos, más información, y poco a poco te vas sintiendo mucho más libre. Cada vez que nos cierran una librería, pues todo lo contrario, somos un poquito menos libres, porque no tenemos la oportunidad de alcanzar un libro y leer, meternos en las historias, tanto si son de ficción como si no. Yo creo que los libros son una auténtica maravilla. Os animo a que leáis, ya que empieza la feria, pues a que leáis libros. Yo creo que la lectura es algo maravilloso, nos ha permitido la lectura aprender a leer, a escribir. Y en cuanto a la programación de actividades, hay que decir que esta misma tarde-noche se está celebrando el encuentro con Bernabé Tierno Jiménez, psicólogo, pedagogo y escritor. Además, en estos momentos se está procediendo a la presentación del libro Españolas del Nuevo Mundo, ensayos biográficos del siglo XVI al siglo XVII de Eloisa Gómez Lucena. En la jornada de mañana jueves, a partir de las 10 y hasta la 1, habrá animación a la lectura para los centros escolares con el espectáculo Viento en Popa a Toda Vela, a cargo del grupo Espantanieblas Teatro. A las 6 de la tarde, la hora del cuento con La Brujita en Wikiwich, a cargo del grupo Espantanieblas Teatro. A las 8, la presentación del libro Efecto Dulcinea, de Concha Rodríguez, de la escritora almendralejense. Y a partir de las 21 horas, la presentación del libro Crónicas de Almendralejo, periodismo de imaginación de Juan Pedro Cotano Colchón, también el escritor almendralejense. Son las actividades, como decimos, para mañana jueves dentro de la decimoprimera edición de la Feria Extremeña del Libro. ¡Gracias!